¡Suscríbete al canal! 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 Si se ame, se ame. ¿Nos vamos? Si andas, si nos canta. ¿Se les esforzó el tómalo? ¿No? Asi-nos, ¿ outstanding? Mi cara, ¿no hay una noche? No hay, no hay tiempo. Oh, no hay. No hay gente. ¿Sos somos amigos? No hay gente. No hay gente que atensas. ¿Cómo se te puede hacer? ¿Por tipo? Visos algunos de ellos. Sí, tienes que atenducar. ¿Themos un sitio por otro lado? ¿Parece? ¿Qué haces? ¿Por qué has ido? Sí, la guión bode. ¿Hay un bugo? ¡Bode, no tengo! No tengo! ¿Que se puede que no? No, no. No, no. ¿No? ¿No? ¿Que haces? ¿Cómo se está picando el barrio? ¿Cuál es tu barrio? ¿Pues está picando el barrio? ¿Por qué haces? ¿Estas picando? ¿Era que zoara lo que yo tenía? No, no. ¡Pues está picando el barrio! ¿No? ¿Cómo se puede hacer que volviera? ¿No? Sí, no, no hay nada. ¿Puedo ir a tu el barrio? ¿No? ¿Vamos, tu seras picando? no! ¡No! No! ¡No! 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 Es un paso, Alba iso y puso de 30 millones de euros! ¡No! ¡El futuro es el marido! ¡No se ha gustado, tu harás! ¡Para los demás, porque viene a mi madre! ¡No, ya no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! En este marido, te heo que te harás. ¡Bien! ¡No! 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 ¡No es el marido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.